Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rapida, no quiero las tres Llamamos toda la noche, ya dormimos a las diez La noche salió la diapuera, que tiene una gana ¿Por qué me llamo a la otra, sentimos eso? ¿Por qué me llamo a la gente, la pobreza? ¿Por qué me llamo a la gente?